Y esta es la historia de una familia que pide que se endurezcan las penas contra una mujer y contra todos, pero en este caso contra una mujer que tras saltarse un disco pare, chocó contra el auto de esta familia y causó la muerte de un niño de 10 años y dejó con graves secuelas a su hermana de 13. El punto es que la conductora nunca había sacado licencia de conducir. A un año y medio de este accidente, la familia pide que pague con cárcel. El reportaje es de la periodista Francisca Enríquez. Al parecer iba una familia, así quedó este vehículo, lamentablemente. ¿Nunca viste arrepentimiento por parte de ella? No, nunca, nunca. Este es un lugar bien especial porque aquí pasábamos tardes completas con Elías y Rafaela. En este lugar Elías estaba aprendiendo a tocar guitarra. Este es un lugar súper especial para nosotros, lo llamamos El Búnker. A 28 kilómetros de Rancagua, la localidad de Rengo, este sector en donde se encuentra el monasterio La Benedictinas, se convirtió en un refugio que Juan Emilio Valdés tenía con sus dos hijos, Elías de 10 años y Rafaela de 13. Un espacio en el que pudieron compartir todos juntos hasta que llegó el verano del 2020. Yo recuerdo muy bien que él me decía que quería llegar a marzo del 2020 tocando para amar de los prisioneros. Lamentablemente eso no ocurrió. La tarde del domingo 2 de febrero del año 2020, la vida para esta familia cambió en cosas de segundos. Un paseo familiar en auto terminó en una verdadera tragedia en este cruce de la zona. Los dos vehículos están casi colgando en el canal. Ahí está el otro auto blanco, él fue el que venía bajando y no respetó la señalización del tránsito. El auto estaba hecho pedazos por el costado derecho. Elías y Rafaela estaban inconscientes. Los médicos me dijeron que tenía que prepararme para lo peor. La única imputada por este accidente es la mujer que conducía el vehículo blanco, Isabel Alondra Parra Torres, quien tras impactar a la familia se informó por personal policial que nunca había sacado la licencia de conducir. Una de las personas que estuvo en el auto con ella acusa vía telefónica, que siempre la vio manejando antes del accidente. Ella siempre llegaba en el auto a entrenar, traía cosas para vender en su auto, todo iban a comprarle. Entonces uno nunca se iba a imaginar que no iba a tener licencia. Pero no tener licencia no habría sido la única falta grave al momento del accidente. Se acusa también que no prestó ayuda a la familia que se encontraba con riesgo vital y que no respetó una señalética clave para haber evitado esta tragedia. Es evidente que hubo una negligencia por parte de la imputada, que no respetó un disco padre y que iba a acceso de velocidad. La rueda del vehículo KIA que yo venía manejando, la parte del chofer, quedó ahí. Ahí quedó. Imagínate el impacto que recibí si venía de allá el vehículo. Nunca hubo interés en ayudar, en ningún momento de acercarse al auto, ver cómo estaba el auto impactado, nada de eso. Un choque en que los tres quedaron con múltiples heridas. El más afectado fue el pequeño Lías Valdés Corral. Estuvo seis días luchando por su vida. El 8 de febrero falleció por un traumatismo cráneo encefálico grave complicado. Sus papás tomaron la dura decisión de desconectarlo del ventilador. En 20 días más habría cumplido los 11 años. No hemos dado cuenta que es indolente con la situación que sucedió. Le diría que me ha causado mucho dolor. Que me dio vuelta a la vida. Que me separó al amor de mi vida, que era mi hijo. Que no tome nunca más a un volante, porque pienso que no está con las condiciones para hacerlo. La conductora fue formalizada recién seis meses después del accidente por dos cuasi delitos de lesiones graves y uno de homicidio. Una lucha judicial que hoy ya lleva más de un año y medio y que tiene la imputada con la medida cautelar de arraigo comunal. Esta situación tiene indignada a la familia. Es doloroso, es doloroso. Tener que revivir todo esto, que el sistema sea tan lento. No puede ser que aquí se haya perdido una vida consecuencia del accidente y que la persona puede seguir con su vida normal y no tenga una sanción ejemplificadora, una sanción fuerte. Pero la lucha y dolor de esta familia no solo se queda con la muerte de su pequeño hijo. En el auto también iba Rafaela. Ella recibió el impacto directo del choque. Sus sueños de seguir siendo defensa en el equipo de fútbol que participaba quedaron atrás. Tras el accidente ha debido superar graves secuelas. La Rafi que yo tuve quedó atrás por este accidente. Vimos nacer una nueva Rafaela con fuerza, muy aguerrida, con unas ganas de vivir tremendas y que ha ido contra todo pronóstico. A sus 14 años, Rafaela es 100% dependiente de su familia. Está aprendiendo nuevamente a caminar y volver a hablar tras este choque. Su diagnóstico de mejora hasta la fecha es una incertidumbre. Ella lo ha pasado muy mal y aún así ella sigue dándole con las terapias, con todo. Ella quiere llegar a estar lo mejor posible. Y yo creo que eso me tiene parada a mí y a la familia. Lo que acusa a la familia son las bajas penas que existen para este tipo de delito. Ellos piden cárcel efectiva. El problema es que la ley no lo permite. Esta mujer pasaría básicamente la pena en libertad. Aunque se impusieran el máximo, ella siempre va a tener una pena que le va a permitir tener beneficio y va a pagar afuera mediante una remisión condicional de la pena. En términos no tan técnicos, sería una pena casi simbólica. La muerte de un hijo y las lesiones permanentes que va a sufrir la otra hija de esta familia son un dolor irreoperable. Pero nosotros no podemos llevar o establecer una pena superior a lo que nos está la ley. Según cifras de Fundación Emilia, del total de delitos recibidos de siniestros por conducciones en estado de ebriedad o en exceso de velocidad, un 36% de los casos, las personas responsables de provocar el accidente no habían sacado la licencia de conducir. Necesitamos implementar un proyecto de ley que tipifique la conducción sin licencia de conducir como un delito, porque si no estos casos se siguen repitiendo. Es absurdo que en una ley de tránsito solamente se califiquen como delitos dos situaciones, que es la conducción bajo estado de ebriedad o drogas y la fuga. Otra situación grave que lamentan las víctimas es que a la imputada se le dio la oportunidad de no manejar ese día según una de las declaraciones de una mujer que la acompañaba. Para ellos aquí existiría dolo, por lo que sería un riesgo para la sociedad. Están haciendo boletas, necesitan donadores de sangre, tú acércate a ellos y nunca quiso. ¿Nunca viste arrepentimiento por parte de ella? No, nunca, nunca, nunca. Después me enteré por redes sociales, la afunaron. Si se fue de viaje, nosotras, mal, yo arriesgando mi trabajo porque tuve que ir a la licencia, estaba pésimo. Mientras la fiscalía hoy imputa a esta mujer por cuasi delito, el representante de estas víctimas busca otra arista. Quieren intentar acceder a una pena mayor. Es bastante más complejo, las probabilidades son bastante bajas, pero hemos centrado nuestro esfuerzo en eso, que es un delito de homicidio con dolo eventual, que ahí la pena partiría en cinco años y un día y sería pena efectiva. Una persona que cruza con un discopare de frente o cruza en una avenida con muchos vehículos circulando, no puede tener dolo en un hecho o en una acción que a ella misma le va a provocar una lesión. Por eso es una culpa. Sin embargo, un año y medio de este accidente, para la familia surge una luz de esperanza con el avance de la investigación. Hoy día estamos procesalmente en el término de la investigación. Hoy día nos falta recibir los resultados de una pericia y vamos a dar por concluida la investigación procediendo a acusar. Mientras Rafaela va a terapia, esta familia intenta ponerse nuevamente de pie, manteniendo siempre el recuerdo vivo de su hijo. Es triste ver que cuando me dice la Rafi, yo quiero la vida de antes. Ella me dice, papá, si no hay paz, si no hay justicia. We are sudamerican rockers. Ya al pasarse el discopare fue un error pero gravísimo, le costó la vida a mi hijo y las secuelas que tiene Rafaela. Espero que tenga algún momento de reflexión. Espero que pudiera ser consciente del daño que causó. Esta familia espera que la fiscalía cumpla su palabra de entrar a la etapa de juicio que anhelan desde hace un año y medio, cuando la responsabilidad de una conductora les cambió la vida para siempre.